Ahora que me hago sin ti, si nadie me lo hace como tú me lo haces a mí. Porque lo en el no soy feliz, si nadie me lo hace como tú me lo haces a mí. Nadie tiene ese poder, nadie me lo hace como tu mujer. Tú eres una Yola y elusivel, tú eres una Yola y elusivel. Y boom suena boom boom, mírala cuánto mueve el boom boom, mírala cuánto mueve el boom. Cabrillo me levanto porque me vete boom boom boom. Y ahora dime yo que hago sin mi boom boom boom. Eh, ahora que me hago sin ti, si nadie me lo hace como tú me lo haces a mí. Oh, porque lo en el no soy feliz, si nadie me lo hace como tú me lo haces a mí. Oh, porque lo en el no soy feliz, si nadie me lo hace como tú me lo hace como tú me lo hace como tú me lo haces a mí.